Sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les mostraré cómo eliminar el famoso camino de hormiga, el cual deja manchas de puntos en nuestras impresiones o deja puntos con espacios en blanco que a simple vista no se ve, pero lo notamos cuando miramos más de cerca o cuando sublimamos un artículo. Y esto se nota más en el color negro, ya que la tinta es más espesa y tarda un poco más en secarse. Este problema siempre se presenta en todo tipo de impresoras para sublimación y en este video les voy a mostrar cómo eliminarlos, para que ya no tengan nunca más ese problema. Hay personas que recomiendan quitar los rodillos o engranajes que trae la impresora e incluso lijarlo, para que el rodillo no haga contacto con la impresión, pero el hacer eso ocasionará que la impresora atore o trabe las hojas, ya que la función de los rodillos es jalar y dejar correr la hoja para que se pueda imprimir de manera correcta. Una de las principales causas del camino de hormiga es el tipo de papel que usamos para sublimar. En el mercado encontraremos tres tipos de papeles u hojas de sublimación, no importa de cual sea la marca, pero todas tienen las mismas características. Existe el papel de secado lento, secado medio y secado rápido. Yo utilizo papel de la marca Colormake. Para este video les mostraré los tres tipos de papeles que acabo de mencionar de dicha marca. Y como el nombre lo indica, cada papel tarda más en secarse. Esta es casi siempre la razón por la cual se genera el camino de hormiga, por el tipo de papel que usamos. Por eso, en sublimación es indispensable usar papel de secado rápido, ya que las hojas de secado lento se usan más para estampar con poliamida. Y eso es otra técnica de estampado. Al cambiar a hojas de secado rápido, casi siempre se resuelve el problema, pero en ocasiones solo se disminuye el problema y siguen apareciendo los puntos del camino de hormiga. Para ello, realizamos lo siguiente. Si cambiaste de hoja o incluso usas hojas de secador rápido y te salen los puntos del camino de hormiga, esto se debe a que hay que desactivar una opción en la impresora. Al momento de imprimir algún diseño, abriremos la ventana de ajustes de impresión. En esta ventana, nos dirigimos en la parte superior y damos clic al botón de más opciones. En la parte de abajo, hay una opción que se llama alta velocidad. Esa opción la debemos desactivar, porque la función que tiene es de imprimir más rápido nuestros diseños, y eso ocasiona que la tinta no le dé el tiempo suficiente de secarse, y al hacer contacto con los rodillos, se manchen y dejen puntos en la hoja. Por esa razón, es que debemos desactivar esta opción. En impresoras como la Epson F170, que son impresoras especialmente para sublimación, esta opción se llama bidireccional. Deben tener en cuenta que cuando vayan a imprimir, siempre impriman hoja por hoja, ya que al mandar a imprimir varias hojas seguidas, puede que la impresora arroje más tinta en alguna parte del diseño y tarde más en secarse, y eso puede ocasionar nuevamente el problema del camino de hormiga. Por eso, hay que imprimir hoja por hoja, ya que al hacerlo de este modo, le damos oportunidad a la impresora de que el cabezal tome su tiempo de limpiarse, y cuando vayamos a imprimir una nueva hoja, ésta salga excelente y sin problemas. En la configuración de la impresora, en la opción de tipo de papel, seleccionar papel normal, ya que en mi caso he usado esa opción desde que inicié en este negocio, y hasta la fecha nunca me ha dado problemas, así que se los recomiendo. Si llegaste hasta el final de este video y te gustó, te invito a que te suscribas y actives la campanita, para que no te pierdas ninguno de mis videos, así me apoyas y me motivas a seguir subiendo nuevo contenido. Si tienes alguna duda, pregunta, comentario o sugerencia, déjamelo en los comentarios y con gusto te estaré respondiendo y tomando en cuenta. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video.